¡Buenos días y bienvenidos de nuevo al canal de Kronik Models! ¡Bien! Como siempre, y es habitual, otro unboxing más en el canal. Esta vez un grandullón americano, como es el Freigliner FLC del fabricante Italeri, y su número de referencia aquí lo tenemos, es el 3859, a escala, como no, 1.24. Bien, una presentación un tanto antigua de Italeri, ya sabéis que cambió un poco el packaging. Este es un vehículo que hace mucho tiempo que lo fabrican, y es inconfundible el formato, con su franja amarilla y azul, referente a los camiones. Ya sabéis que Italeri tiene otro tipo de formato actualmente, un formato mucho más moderno que este, pero aún así es inconfundible. Bien, como podemos ver, tenemos esta imagen en portada, que es un dibujo de estos paisajes tan bonitos de la ruta 66, como podríamos apreciar aquí. Y es completamente increíble los camiones estos americanos, son unas bestias, pero unas bestias muy grandes en carretera. Aquí tenemos este lateral, como siempre, Italeri es muy fan de poner sus medidas del vehículo, de la tractora, en este caso son 32,5 centímetros, referencia, escala, el modelo, varia información del fabricante, y como no, aquí tenemos las placas que nos encontraremos dentro, de derecha a izquierda, tenemos la hoja de calcas, tenemos dos placas grandes, una negra y otra en gris, esto imagino, y ya se puede apreciar que son las calcas de carrocería, calcas del chasis, así en un granate, el interior en un desert yellow, por ponerle un color, y aquí tenemos las llantas, como bien nos indica, son 10 neumáticos los que tendremos en el interior, y los transparentes. Aquí tenemos esta imagen, tenemos las medidas y lo mismo que antes, un poco de información, la edad mínima, y seguimos con más información, ya veis, del 2010, ya han pasado unos poquitos años, y aquí la misma imagen que en portada. Bien, como que es un unboxing de una caja completamente nueva, la vamos a abrir, tenemos del revés, importado por Carson, y aquí tenemos el interior, su hojita de calcas, como siempre, por separado, su protección, y aquí la tenemos. Tenemos esas franjas, tenemos el logo principal, varias matrículas, tenemos un poquito el interior, y no gran cosa más, la verdad es que es un camión tanto antiguo, y parece ser que su interior tiene que ser un poco soso, por así llamarle, o un poco simple. Tenemos aquí, ahora luego veremos el manual, lo dejamos aquí al lado, aquí tenemos una hiper grapa, porque es una grapa gigante, de cromados, ya sabéis que los vehículos americanos se caracterizan por estos cromados, tan bonitos, y la verdad es que es un cromado muy, muy, muy bueno. Ya sabéis que Italerie tiene tendencia a que sus, bueno, su mercado principal serían los camiones, en civil también tiene otro mercado bueno, pero en civil los camiones los deja impecables. Tenemos las llantas, con una super garganta, tenemos el depósito, mogollón de accesorios y embellecedores, planchas de aluminio, que simularían aluminio, estas serían para proteger las baterías, diría yo, los guardabarros traseros, más accesorios, aquí la protección de los escapes, aquí los escapes, la gran parrilla frontal que tiene este Freightliner, aquí la parte trasera, de los cromados, vamos a ver, siguiente grapa, aquí tenemos, como siempre, esta característica muy buena de gomas, tenemos los neumáticos, aquí parecería que falta uno, pero al igual ya es asiento, tenemos un 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tal cual nos indicaba la caja, neumático estrechito, con alguna rebaba, como podemos apreciar aquí, y el detallado, del neumático, con sus medidas y todo, perfecto, siguiente grapa, como siempre, en una bolsa grande, en una bolsa muy grande, tenemos el otro contenido, aquí podemos apreciar, en grapa blanca, todo lo que es carrocería, el morro, la parte de los cristales, los laterales, más piezas, aquí abajo, tenemos una grapa gris, con asientos, y partes, casi, la gran mayoría de partes del interior, y aquí, en grapa negra, tenemos partes del chasis, que bien, vamos a revisar la caja de nuevo, no nos lo indicamos como grapa negra, nos lo indica como una grapa sin rojiza, al igual es producto de la foto, o algún error, pero, un kit sencillo, porque no hay muchas piezas, la verdad, a diferencia de otros kits, como así en el, el Volvo FH4, o el Mercedes Actros, que vienen hiper completos, este es un kit bastante sencillo, que la verdad, por lo que puedo ver, para los que se inician, en el mundo del modelismo, de los camiones, vendría muy bien, este tipo de kit, porque son kits, que son sencillos, simples, con piezas bastante grandes, y así no hay mucha complicación, así no asusta, al modelista principiante, como no, vamos a por el manual, tenemos la situación de las grapas, más grapas por aquí, ya vemos que también nos indica, que tenemos 10 nomadigos, paso número 1, como siempre y como no, tenemos el inicio, por el chasis, las dos vigas principales, y todos sus travesaños, paso número 2, el eje delantero, con sus ballestas, paso número 3, iríamos a los dos ejes posteriores, con su mini cardán, sus diferenciales, y todo, paso número 4, detallado del motor, el 5, empezaríamos ya, a iniciar, lo que son, las llantas cromadas, con sus aros, etc., y el montaje de los neumáticos, número 6, el ensamblado total, de motor en el chasis, las ruedas en los ejes, tanto el eje delantero, como los dos posteriores, y empezaríamos ya, a insertar, lo que serían, los depósitos de gasolina, y el cajetín de las baterías, que ya hemos visto, que lo teníamos en cromado, precioso, el número 7, más ensamblado, de detalles del chasis, abrimos, paso 8, el interior, vamos culminando, todo el interior, en el paso 9, aquí ya iríamos, en el paso 10, ensamblando, partes del motor, el morro, y toda la parte, ya la estructura de la cabina, también ya en el chasis, y la situación de las calcas, a veces, normalmente se ponen al final, pero aquí ya vemos, que en el paso número 11, ya no las empiezan a poner, 12, el resto de embellecedores, de la cabina, 13, acabaríamos con los embellecedores, y el 14, con la parte trasera, que es donde va la litera, la vivienda, de los transportistas, cuando están en ruta, así bien, es un manual, muy simple, ya lo veis, en 14 pasos, tendríamos el vehículo montado, así que sería muy bueno, para los, para los principiantes, la verdad, me sorprende, porque, tiene ser un vehículo, muy bonito de montar, y a su vez, un vehículo sencillo, sin mucha complicación, así pues, muchas gracias, como siempre digo, hacía tiempo, que no subíamos, un unboxing, ahora estábamos, con los tutoriales, y, y las cositas, de dioramas, y nada, agradecer a todo el mundo, ya sabéis, que estamos en, las redes sociales, Facebook, Instagram, y aquí en Youtube, cualquier cosa, lo dejáis en el cajetín, de los comentarios, y como siempre, suscribiros, le dais un like, y muchas gracias, por ver estos unboxing, que se agradecen, los comentarios, de agradecimiento, así pues, hasta la próxima compañeros.